La carrera de contador auditor de la Universidad Andrés Bello es un programa para los estudiantes que les gusta el mundo de los negocios y que quieren ser profesionales en el corto plazo. La carrera tiene una duración de cuatro años. Aquí podrás escoger distintas modalidades, según sean tus necesidades o preferencias. Programa diurno, para los que recién se integran a la vida universitaria. Despertino, para los que desean compatibilizar los estudios con el trabajo. Y Advance, para los que ya están trabajando y desean ampliar sus expectativas o reinventarse. También tendrás la oportunidad de intercambio, ya que contamos con convenios con universidades de Estados Unidos y Europa, además del certificado internacional que está inserto en la malla curricular. Somos una carrera acreditada desde el año 2006, con cinco años obtenidos en el último proceso, y nuestro porcentaje de empleabilidad al primer año es del 97%. Te puedes desarrollar en el área financiero contable, recursos humanos, gestión, auditoría, tributaria y controller, entre otras. O formar tu propia empresa. Tu futuro depende de ti. Te invito a ser parte de Contador Auditor UNAV.